Muy buenas a todos, en especial a la gente de Clan Templario, como siempre estamos aquí en Heroes of Storm, en el reino público de pruebas, donde acaba de llegar este nuevo personaje, Lucio, procedente de Overwatch, y va a ser un personaje de support. Y aquí vamos a darle un repasito rápido a las habilidades y talentos, para que sepáis un poquito de qué va a ir este personaje, que seguramente esté la semana que viene ya por el nexo. Ya sabéis, a 15.000 de oro, y bueno, ¿merecerá la pena o no comprarlo? Pues ya veremos, en vuestro juicio va a quedar. A priori os voy a decir que, por lo que he estado probando, ahora mismo Lucio, aparte de ser un personaje de support, como ya hemos dicho, de heal, de curar, va a tener otras muchas habilidades que ayuden al equipo. Y todas muy buenas, con lo cual es casi un poquito más un support de verdad, antes que un healer. Y bueno, sin rayarme mucho más, vamos a ver las habilidades ya. Aquí tenéis, bueno, la pantallita esta que sale en muchos héroes, con la habilidad activa y demás, y los bonus. Bueno, esto va a ser un indicador de los aliados que están cerca de nuestro área de curación, que va a ser este que veis, ¿vale? Va a ser, bueno, el cambio de pista, por así llamarlo, pero va a tener este radio. Vale, vale, vamos a ver las habilidades rápidamente. Con la Q tenemos onda sonora, coste de maná 30, reutilización 7 segunditos, y hicimos 246 de daño a los enemigos de una zona y los repeles. Esto es muy importante. Para quitarnos a gente de encima sería un poquito como el cañonazo que tiene Hammer, ¿vale? Algo así. Y recordad que todas las habilidades las estamos viendo a nivel 20, ¿vale? Todo el daño que pueda poner aquí. En la W tenemos el cambio de pista. Esto quiere decir que Lucio tiene dos habilidades. O bien está proporcionando un bonus de velocidad al equipo, a los que estén dentro de este radio, como os he dicho antes, o bien está sanándolos en ese radio, ¿vale? Digamos que la sanación de Lucio, a diferencia de otros, no necesita un target. No necesita lanzarla a un aliado, sino que va ocurriendo todo el rato en área. Es un poquito similar a la Feliz. Lo único que sí que vamos a poder ver el tema del radio un poquito más claro. Y sobre todo eso, alternarlo con o proporcionar velocidad o proporcionar sanación, ¿vale? Entonces cambiamos con la W. La amarilla, bueno, la amarilla sería la sanación. Está sonando mejora de sanación, lo que os cura de forma pasiva a ti y a los héroes aliados cercanos a 52 de salud por segundo. A nivel 20, recordad. Si cambiamos, aparte de la musiquita que suena cada vez, tenemos ahora mismo la mejora de velocidad. Aumenta un 15% la velocidad de movimiento y la de los héroes aliados cercanos, siempre en el área. Con la E tenemos la habilidad subidón, coste de mana 100, bastante elevado y reutilización 15 segundos. Subes el volumen del tema activo de cambio de pista, es decir, lo que estamos haciendo con el W con el subidón lo potenciamos. Y lo hacemos de tal manera que la mejora de sanación ahora curaría 289 de salud por segundo, ¿vale? Pasaríamos de 52 a 289 y la mejora de velocidad un 45% en vez de un 15%. Luego, como habilidad racial, por llamarlo de alguna manera, tenemos el trotamuros. Al pasar cerca de las zonas infranqueables del campo de batalla y de estructuras, puedes atravesar a otras unidades y tu velocidad de movimiento aumenta un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues fijaros. Veis que de alguna manera con los patines va grindeando, ¿no? Todos los obstáculos, sean árboles, sean muros. Entonces, bueno, puede costar un poquito al principio cogerlo, el movimiento. Pero bueno, si aprovechamos todo lo que podamos, donde podamos poner los pies o los patines, pues vamos a ganar más velocidad, ¿vale? Bueno, aquí tenemos nuestro ataque básico. Es como Tracer. Va a poder atacar mientras se mueve. Usamos la Q para repelerlo. Y bueno, como hemos dicho, ahora tenemos la mejora de velocidad. Si nos ponemos la de curación, pues ahí tenemos la curación pasiva. ¿Vale? 52 de salud por segundo, pero bueno, se ve así. Ahora hemos subido a nivel 21, pues bueno, tenemos ahí un poquito más de curación. Vamos a reiniciar un segundo. Esto. Vamos a activar un aliado. Para que veáis. Vamos a poner a alguien... Vamos a ver, tipo Reynor, por ejemplo. A ver si se activa. Ahí está. Bueno, veis, aquí ya cambia a 1. Esos serían los héroes que tenemos en bonus. ¿Y por qué? Bueno, porque un vistazo rápido a esto nos vamos a dar cuenta de las mejoras que apliquemos aquí en los talentos. Dependiendo del número de aliados que tengamos en radio, pues van a darnos unos bonus u otros. Pero bueno, vamos ya con los niveles. Rápidamente, con todos los talentos. Tenemos una mejora para el W. Doble aumenta un 20% la bonificación a la velocidad de movimiento base del tema de mejora de pista. Esto es, en vez de un 15%, pues con esto tendríamos un 20% de base. ¿Vale? Tenemos una misión recompensa para la E. Mata a 5 héroes enemigos con el tema de mejora de velocidad de cambio de pista. La recompensa aumenta la forma permanente de un 60% de la bonificación del subidón. El subidón a la velocidad es 45%. Si matamos a 5 héroes usando, bueno, teniendo la pista de la mejora de la velocidad activa, la bonificación del subidón subiría a 60%, es decir, un 15% más. Increchendo, esto es un pasivo, la bonificación a la velocidad de movimiento de trotamuros aumentará gradualmente hasta un 40% a lo largo de 4 segundos mientras eso es trotamuros. Es decir, vamos a ir aumentando la velocidad cuanto más tiempo pasemos por aquí. Bueno, pues ir enviando todas estas zonas, ¿no? Vale. ¿Qué más cosas? Mira, lo he hecho mal porque vamos a quitar de momento el aliado porque aquí tanta muerte. No hace más que movernos el nivel. Vale, la siguiente. Otro pasivo. Al pasarse con héroe enemigo con el efecto de trotamuros activo, la bonificación a la velocidad de movimiento aumenta un 70% durante un segundo. Bueno, estos nos van a ayudar al final a tener más escape y más movilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí va a ser difícil enseñarlo porque Arthas no se va a rimar aquí a donde estamos nosotros. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a poner, por ejemplo, esta para que veáis que no nos hace falta Arthas. Actualmente hasta un 40%. Vale. Vamos a enseñarla rápidamente. A ver, veis la velocidad pues va aumentando gradualmente. Y eso es, sin más. Vamos a ver, aquí ven a, fijaros, bonificación a la velocidad de movimiento. Ahí la teníamos. Va aumentando. Aunque caigamos, pues bueno, se mantiene durante un ratito. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos, tendríamos la bonificación. Vale. A nivel 4. Subwoofer. Onda sonora repele a una distancia de 50% mayor a los enemigos golpeados en la mitad más cercana del área del pecto. Esto quiere decir, pues bueno, que en esta Q, aquí tenemos el medidor de justo la mitad y tal. Bueno, pues repelearíamos un 50% más. ¿Vale? Otra para la Q. Si lanzas onda sonora, mientras la bonificación a la velocidad de Trotamuros está activa, su tiempo de reutilización se reduce. A nosotros, mientras estamos haciendo esto, pues bueno, podríamos soltar. ¿Vale? Esa Q mientras dure la bonificación. Y reiniciaríamos, bueno, el tiempo de reutilización de la propia Q. ¿Vale? Luego tenemos una misión. Recompensa. Golpea con onda sonora a 20 héroes enemigos y aumenta con la recompensa un 50% el arco de onda sonora y un 20% su alcance. Vamos a ponernos esta, por ejemplo. Se acumularía aquí, ya sabéis. Como el resto de héroes. A nivel 7 tendríamos otra misión recompensa para la W. Por los temas de cambio de pista cerca de los aliados durante 8 minutos en total. Si hay más de un aliado cerca, obtienes tiempo adicional. El alcance de cambio de pista aumenta un 25% de forma permanente. Es decir, todo este radio que tenemos aumentaría un 25%. Quizás, bueno, pues por aquí. ¿Vale? Luego tenemos una mejora para el subidón, ¿vale? Se llama altavoz. Si hay menos de dos héroes aliados cerca de ti cuando lances subidón, el radio de cambio de pista aumenta un 50% mientras el subidón esté activo. Eso quiere decir, cuando estemos con nuestros aliados vamos a aumentar un 50%. Pero cuando activamos el subidón, ¿vale? Esto, pues nos haría que un 25% de forma permanente. Y luego tenemos un activo que sería el radio casete. Es súper retro esto. Colocas un radio casete con tu tema activo de cambio de pista durante 20 segundos. Si es el subidón, su volumen también se sube. Esto es muy importante. El efecto de los temas de cambio de pista no se suma. Bueno, yo creo que Lucio tiene bastante radio. Con esto del altavoz, pues evidentemente tendríamos mucho más. Vamos a verlo. Pero claro, nos hace falta un alien. Perdón. Es que esto, al no tenerlos... Vamos a poner... Venga, yo que sé. A Jaina, por ejemplo. Venga. A ver si se activa. Subidón, aumenta el radio y el cambio de pista. Si al menos dos horas ha salido. Claro, no lo voy a probar. No lo voy a poder probar porque es solo con Jaina y no podemos tener más. Pero bueno. En fin. Más o menos os podéis hacer una idea. Lo que vamos a hacer es reiniciar los talentos. Perdonad por esto. Porque vamos a ponernos esto y el tema del radio casete. Que esto mola un montón. Es como un totem, ¿vale? Esto es de curación. Entonces, aumenta la pista que tengamos y también funciona con el subidón. La pregunta es, ¿se sumarán los efectos? Pues... No lo sé. A ver, ven aquí Jaina. No, yo creo que... No. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Y si Jaina sale de ahí. Si nos siguiera, por ejemplo. Ahí se cura 6. Bueno, vamos a ver ahora en cuanto se pase el efecto del altavoz. Que le está curando 6. Aunque yo me ponga aquí y le sigo curando 6. Bueno. Sería como una otra forma de aumentar nuestras áreas. Pero un poquito más separados. Vale, a nivel 10 tenemos las heroicas. Serían barrera de sonido, escuda a los alrededores cercanos. Le metemos un pedazo de bufo de escudo de flipar. Pues fijaros, ¿eh? A nivel 20, 3052 de escudo. Que se va agotando a lo largo de 6 segundos. Tras un segundo tiene demora de lanzamiento. Y el subidón inverso, que sería nuestra élite de hacer daño. El tema activo del cambio de pista perjudica durante 4 segundos a los héroes enemigos. Lo que les provoca una mejora. Bueno, que si está activa la pista de sanación, les implica 439 de daño por segundo. Esto es una barbaridad. De daño por segundo. Y mejora de velocidad lo ralentizaría 45%. Vamos a ponernos, por ejemplo, esta para que la veáis. Vamos a aplicar el escudo. Y aquí tenemos pues como se va agotando. Hombre, es un pedazo de escudo, la verdad. Pero yo creo que la heroica de subidón inverso es mucho más bestia. Vamos a verla rápidamente. Radio casete y nos ponemos el subidón inverso. Lo que vamos a hacer es... Bueno, si vamos a seguir con Jaina. Activamos esto y fijaros el daño que le estamos haciendo. Sus 27 ahí. Es una barbaridad. Activamos el subidón. Con esto curamos muchísimo más. Fijaros, 36, 36, 36. Es una burrada. Lo del subidón. Y bueno, quizás veo más útil esta por el daño. Pero bueno, depende del papel que hagamos en nuestro equipo. Si solo somos geles y hace falta mucha más curación. El escudo, la verdad, es que es una barbaridad. Pero bueno, se va agotando a los 6 segundos. Así que, bueno, pues ese tiempo que dure. A nivel 13 tenemos transición para el W, o sea, el cambio de pistas. Y el siguiente tema suena. Durante al menos 1,5 segundos sostiene el 219 de escudo. Esto, pues bueno, ir cambiando de pista nos daría un poquito de escudo de supervivencia. Luego tenemos 3 pasivos. No pare, sigue, sigue. Mientras la bonificación a la velocidad de movimiento de Trotamuros está activa. Eres inmune a todos los efectos de ralentización e inmovilización del enemigo. Bueno, pues más escape en general. Tipo duro. Obtienes 25 de armadura. Mientras la bonificación a la velocidad de movimiento de Trotamuros está activa. Lo que reduce un 25% del daño que sufres. Bueno, vemos que la bonificación al movimiento es esto. La tenemos activa. Ahí tenemos unos segunditos, ¿vale? Entonces tendríamos ese 25 de armadura. Armadura general, ¿vale? O sea, anti habilidades y antibásicos. Y bueno, el otro pasivo. De vuelta a la fiesta. Te sanas 570 de vida. Ojito a esto. Al sufrir los efectos de aturdimiento, silencio o detener en el tiempo. Vamos, cuando te ponen una trampa temporal de cromi. Pues al salir te sanarías 570 de vida. Solo se puede producir una vez cada 10 segundos. Sí, sí. Pero ya está bien, ¿eh? Cada 10 segundos. Entonces, bueno. Hay que elegir un poquito, ¿no? Tener armadura cuando nos movamos. Sanarnos, por ejemplo. Yo creo que esto es importante. Si hay héroes que silencien. O en este caso de la cromi. De las trampas temporales. Que nos la puedo jugar. O muchos stuns. Y bueno. Esto va a depender siempre. Yo creo que el nivel 13 de lo que haya enfrente. No veo a una mejor que otra. Veo a todas bastante, bastante buenas. Vamos a ponernos esta estándar. ¿Vale? Nos daría cambiar de pista. Nos daría ese poquito de armadura. Ahí lo veis. ¿Veis ese escudito? Que se mantiene. No sé cuánto se mantiene. No sé por qué tengo tanto escudo. Ah, uno creo que se... No. No lo entiendo. La verdad. ¿O tienes un escudo? Ah, si vuelves a utilizar el cambio de pista. Escudo desaparece. Vale. Pues el escudo se nos queda. Es un escudo permanente. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a nivel 16. Con la Q, un rayo de sol. Onda sonora ciega. 2,5 segundos a los enemigos golpeados. Quizás es un talento de cegar un poquito tardío a nivel 16. Pero bueno, son 2,5 segundos. Es mucho tiempo cegados. Así que si tenemos enemigos de autoataques delante. Este iría perfecto. El resto son mejoras para la E. Tenemos rejuvenescencia. Mientras su bidón está activo. La mejora de sanación. San un 3% adicional por segundo de la salud máxima. Buah, esto si tenemos tanques los vamos a sanar de la hostia con el subidón. Por aquí, amigos, para siempre. Si hay 2 héroes oleados cerca de ti, cuando lances subidón la bonificación del tema de mejora de sanación. Cambio de pista aumentará un 40% mientras dure. Esta sería buena si vamos a ir con muchos héroes alrededor. ¿Vale? Tendríamos un 40%. Muy bueno. Se lo estaba aquí comprobando. Y la última máxima FM. El coste de maná de subidón se reduce a 80. En fin, el daño con ataques básicos a héroes enemigos reduce 0,35 segundos el tiempo de reutilización de subidón. Esto quiere decir que, bueno, con los básicos, pues reduciríamos el tiempo de subidón. Que ya habéis visto lo que cura y la velocidad que da. Es una barbaridad. Así que, bueno, todos los de aquí son bastante buenos. Este sería para utilizar más veces subidón de forma general. Y estos dos, bueno, pues, por ejemplo, si tenemos aliados con mucha vida en el equipo. Y bueno, y esta, pues, por si vamos a ir, nos gusta, digamos, menternos más en teamfight. Seguir a nuestros aliados. Es que, en general, son todas muy buenas. Vamos a ver unas builds bastante diferentes y no por ello que dejen de ser útiles con este personaje. Pero bueno, vamos a, por ejemplo, poner esta del subidón, que ahora los ataques básicos. Fijaros cómo se va reduciendo. Y ya tendríamos el subidón otra vez. Vamos a poner la curación, porque si no, a la pobre caína la van a hacer ahí. Reperemos. Vamos a poner el subidón otra vez. Si cambiamos de pista, obtendríamos el escudo, ahora lo hemos perdido. Y bueno, a nivel 20, tendríamos la remezcla infinita. Mientras el subidón inverso afecte a un mínimo de dos héroes enemigos, su efecto se prolongará de forma indefinida. O sea, fijaros lo que es esta barbaridad. Que ya de por sí el daño era una burrada. Pues bueno, si estamos haciendo daño a dos héroes enemigos, al menos, esto no se va a terminar. Estos cuatro segundos van a ser, digamos, eternos. Luego, la mejora de la heroica de curación, por así decirlo, del escudo. El tiempo de reutilización de barrera de sonido se reduce a 30 segundos. Antes era, tenemos aquí, 70 segundos. Reduciríamos mucho, pero bueno, el escudo nos agotaría en cuatro segundos en vez de seis. Luego, dos mejoras para la E, para subidón. Al usar cambio de pista mientras subidón está activo, se reinicia la cuenta atrás de subidón. Esto quiere decir que si estamos atentos al lanzar subidón, justo cuando se vaya a terminar y cambiamos de pista, resetearíamos el subidón. Ahora lo vamos a poner para que lo veáis. Y la otra, pues aquí, sin anestesia auditiva. Lanzar subidón elimina todo aturdimiento, ralentización e inmovilización que sufran los aliados. Y toda ralentización e inmovilización que sufras tú. Esta yo la veo quizás la mejor. Es que veo muy buenas todas, pero esta si el enemigo tiene stuns y demás, simplemente con lanzar el aturdimiento se lo quitaríamos a cualquier aliado que esté en nuestro radio. Vamos a probar esta de todas maneras. ¿Qué era? Lanzamos subidón y cuando se vaya a acabar, cambiamos de pista y volvemos a tener ahí con subidón. Bueno, el tema del Heal al muñeco de curación, creo que no es necesario que lo veáis. Ya lo hemos estado viendo de forma pasiva. Si ponemos el subidón, pues fijaros, qué barbaridad. Bueno, y esto es Lucio. Viene de Overwatch para pegar duro en Heroes of the Storm. Ya habéis visto que tiene muchas habilidades que son muy buenas. A mí me está costando mucho decidir. No es como otros héroes que al principio he visto que quizás esta habilidad tenía como un poquito más de importancia. Y que la veías algo más rota. Es que esto es, bueno, hay muchas combinaciones, lo cual siempre mola para poder hacer el héroe un poquito a tu gusto o a la medida de tu equipo o incluso del mapa o del enemigo. Así que bueno, ya está, poco más que contaros. Acordaros de lo del radiocasete que lo estoy viendo aquí. Además, es que fijaros qué curioso es. Qué pintas tiene. Tiene vida también. Así que bueno, el enemigo lo podría destrozar. Y bueno, pues lo dicho, Lucio estará por aquí la semana que viene seguramente. Al precio de 15.000 de oro. Y bueno, ¿merecerá la pena o no? Pues yo creo que a quien le guste el tema de los Heller, desde luego, lo va a pasar muy bien con este personaje. Otra cosa que se me ha olvidado comentar, pero que ya os habréis dado cuenta, es que Lucio, la sanación que tiene, es continua. O sea, esto no nos está consumiendo mana, 690 de mana. Entonces bueno, es como a la feliz, que no consume. Que activamos el subidón y afectaría a todos los héroes que tengamos igual. Eso quiere decir que si permanecemos con el grupo o no activando el subidón, es que fijaros. O sea, al curar esta barbaridad somos como una Morales con un montón de rayitos para cada aliado que esté dentro de nuestro radio. Esto es quizás, en resumen, lo que me ha parecido más bestia de este héroe. Luego, evidentemente, pues las habilidades que tiene. Telita también, ¿eh? Ya habéis visto las heroicas, la del escudo y esta del daño. Bueno, que es una burrada. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, así al menos tenéis un poquito más de idea de lo que va a venir la semana que viene. Si no, podéis probar a Lucio en el Reino Público de Probas, que es donde estamos. Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!